La comunidad en Cúcuta se sigue sintiendo inconforme por la falta de intervención en las vías de la ciudad. En el barrio Belén, por ejemplo, los habitantes dicen que sus vías principales se encuentran en mal estado. Justamente para ampliar este tema, nos acompaña a esta hora Angie Pinto. Angie, buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros y televidentes? Buenas tardes, pues los saludo desde el barrio Belén, ubicado específicamente en la comuna 9 en la ciudad de Cúcuta. Específicamente estamos en la avenida principal de este sector, que además comunica con otros barrios aledaños con gran importancia en la ciudad de Cúcuta. Por esta vía transitan vehículos de transporte público, motocicletas, además de eso, conductores también particulares. Nosotros, Oriente Noticias, atendiendo al llamado de la comunidad, quienes nos mencionan que esta vía se realizó una intervención, diferentes obras por parte de la empresa de acueducto en la ciudad de Cúcuta, la cual terminó sus obras. Sin embargo, no, digamos, realizaron la restauración de las vías, la pavimentación correspondiente, que además lo que dice la comunidad es que anteriormente a estas obras estaban en perfecto estado estas calles. Pero precisamente para ampliar toda la información, nos acompaña el vicepresidente del barrio Belén, que nos va a dar más detalles de todo lo que está sucediendo y por qué la comunidad se siente inconforme con esto. Bienvenido a Oriente Noticias. Buenas tardes. Cuéntenos. Así es, Angie. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Cárdenas. Y como habitante y líder del barrio Belén, pues, quisimos exponer esta situación, ya que alrededor de hace tres semanas la empresa de acueducto de la ciudad de Cúcuta, la empresa Aguas Capital, intervino la avenida principal desde la calle 29 hasta la calle 24, unas obras que, pues, sabemos son necesarias para el cambio de tuberías madres. Sin embargo, pues, vemos con preocupación como habitantes de que ya han transcurrido todos estos días y aún no han sido, pues, visibles las restauraciones de las vías, vías que, pues, notoriamente se encontraban en perfectas condiciones y que, pues, nos preocupa porque por aquí transitamos, es el ingreso principal al barrio Belén, es el ingreso a barrios circunvecinos, como el barrio Rudecindo Soto, como el barrio Cundinamarca. Entonces, nuestro llamado es desde aquí como habitante y como líder comunal a que tanto la empresa de acueducto de Cúcuta como la alcaldía municipal de Cúcuta se apersonen, nos ayuden y a que las vías queden en su completo y normal estado como se encontraban desde que iniciaron las obras. Usted nos comentaba, por esta vía de aquí hacia allá son prácticamente seis calles las que se encuentran de esa manera, ¿sí? Entonces, pues, además también hay muchos establecimientos comerciales alrededor. Exactamente, son exactamente... Esta es la avenida principal, esta es la avenida 26, la que fue intervenida desde la calle 29 a la calle 24. Igualmente fueron intervenidas la avenida 27 desde la calle 29 hasta la calle 26. ¿Por qué la preocupación? Aquí funcionan alrededor de 20, 25 establecimientos comerciales donde los empresarios y los comerciantes, pues, también se ven afectados porque, como lo identifican, pues, el tránsito es muy difícil, es decir, las vías están completamente destruidas, deterioradas, lo que hace, pues, complicado transitar. Listo, pues, mire, Andrés, precisamente Oriente Noticias se comunicó directamente con la Secretaría de Infraestructura quien nos informó todo el plan de pavimentación que tienen pensado para la ciudad de Cúcuta. 5.200 millones de pesos se han invertido en diferentes calles de Cúcuta, según lo anuncia la Secretaría de Infraestructura que desde el año pasado adelantan trabajos de pavimentación en la ciudad. La primera, el primer lote está conformado por el eje de la avenida Atalaya y la diagonal Santander hacia el norte. El segundo lote es hacia el sur, pero tenemos otros dos lotes que es sobre el canal Bogotá y sus vías adyacentes, o sea, las vías paralelas del canal Bogotá y tenemos la zona céntrica. Son más de 15 kilómetros que se han recuperado, significando esto un aproximado de 200 cuadras que beneficiarán la movilidad en la ciudad. Recuperar la malla vial de Cúcuta cuesta aproximadamente 2 billones de pesos, entonces hay que priorizar, ¿qué priorizamos? Las vías arteriales, que son las que tienen mayor tráfico, vías que usa mayor comunidad. El mantenimiento de la malla vial se seguirá extendiendo a varios sectores en la ciudad, priorizando las calles más transitadas. Miren, pues son alrededor de 14 mil los habitantes en este sector, que incluso pues esta vía es súper importante porque comunica con siete barrios aledaños a este lugar. Por ahora, esta es toda la información desde la capital norte santandereana. Angie Pinto para Oriente Noticias, estamos informando.